hola hola mi gente pechocha del facebook cómo están mi gente también del youtube por ahí que hoy les quería este enseñar una receta que hice porque tanto que comimos en navidad y año nuevo tenemos que comer ahora puras verduras hacer ensaladas mire están esta ensalada es de pollo y tiene cebollines tiene apio de hecho aquí le voy a poner de corazón las varitas de apio tiene chayote y este y ahorita le voy a poner la papa le vamos a poner hay crema de esta oaxaca y son tres cucharadas y tres cucharadas de mayonesa y vamos a revolver todo y eso sabe delicioso y acá también es una ensalada de pollo con chayote zanahoria y papa y lechuga y una cucharita más o menos como ésta de mayonesa y esta sabe bien rica y pues hay dos opciones de ensaladas así que les recomiendo mucho la de apio porque ayuda mucho para los líquidos retenidos así de que a comer apio bye hola hola mi chiqui babies mi gente pechocha del facebook y del youtube como están como les está yendo ahorita el año que entró ya este año nuevo miren pues yo aquí comencé con una dieta en general para la familia también este nomás hay disculpen la voz porque ando un poquito ronca de que pues por el frío y miren les estoy enseñando una ensalada que hice que luego voy a hacer el vídeo para este decirles cómo la preparé esta ensalada es apio es pollo con apio es este cebollines y papa y lleva tres cucharadas de crema y tres cucharadas de mayonesa y lo revuelves todo y le puse decoración unos este unos apios es está muy deliciosa esta de apio y ayuda mucho también para los líquidos retenidos porque es muy rica esa verdura y pues por acá también tengo otra ensalada de pollo que va con lechuga lleva este papa zanahoria y chícharos y con una cucharita nada más de mayonesa y pues aquí miren tengo una de muestra ya que aquí están miren estas son las de pollo con apio y las de pollo con ensalada de verduras y pues ya para acompañarlos miren aquí son las tostaditas estas están muy ricas y a mí me encanta con pan integral eso es muy bueno pero los niños pues ya miren ellos como picante o salsa huichol y miren por acá todavía tengo mucho por la ya nadie quiso comer mucho pan miren quedó de rosca de reyes el día de ayer no subí las fotos ni el vídeo que hice y pues miren nos quedó un montón de pan miren y por ahí se ve que estoy viendo bonito bueno cuídense mucho y pues se los dejo con esta vez de pequeño vídeo que hice de las ensaladas de hoy y pues cuídense mucho y que pasen un excelente día y una excelente tarde y pues una excelente noche para otros países donde ya está ahorita tarde ya oscuras y pues cuídense en todos bye miren me faltó mostrarles la probada de las tostadas miren voy a probar aunque no salga porque trae el teléfono en la mano voy a probar la de pollo con apio a la crema a ver me gustan bien rica eso es esta miren está bien rica se les recomiendo que la hagan les voy a subir un vídeo cómo se preparan esta bien sabrosa ahora yo le voy a probar la otra de pollo con verduras está muy deliciosa pues yo ya probé cuídense mucho y pues los dejo con este pequeño vídeo feliz tarde para todos bye